¡Gracias por ver el video! 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 Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno, te exaltamos Dios en espíritu y verdad, tú eres santo, tú eres digno, te exaltamos Dios en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno, te exaltamos Dios en espíritu y verdad, tú eres santo, tú eres digno. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Es tiempo de fluir Aleluya Dale un grito de júbilo Vamos, sal de tu tienda Y entra a sus puertas con acción de gracias Con alabanza Estás adorando al Creador del cielo y la tierra El cielo se une con La tierra se une con el cielo para alabarle Amén Rey de reyes tú eres signo de alabar Poderoso grande eres como tú, no hay nadie Cristo reina sobre toda autoridad Te alabamos, te exaltamos Tu nombre es por siempre, para siempre No voy a parar de celebrar El cielo y la tierra alabarán Al que está sentado es majestad Y toda la gloria es pararte ¡Santo eres Dios! ¡Santo eres Dios! Rey de reyes tú eres signo de alabar Poderoso grande eres como tú, no hay nadie Cristo reina sobre toda autoridad Te alabamos, te adoramos Te alabamos, te adoramos Tu nombre es por siempre, para siempre No voy a parar de celebrar El cielo y la tierra alabarán Al que está sentado es majestad Y toda la gloria es para ti ¡Santo eres Dios! ¡Santo eres Dios! ¡Santo eres Dios! El cielo y la tierra alabarán Al que está sentado es majestad Y toda la gloria es para ti ¡Santo eres Dios! ¡Santo eres Dios! ¡Santo eres Dios! ¡Santo! ¡Vamos, hijo mío! ¡Santo! ¡Santo! Santo para siempre, santo grande eres Santo para siempre, santo grande eres Y santo para siempre, santo grande eres Santo para siempre, santo, santo No voy a parar de celebrar El cielo y la tierra la harán Al que está sentado en majestad Y toda la gloria es para ti Santo el Dios, Santo el Dios El cielo y la tierra la harán Al que está sentado en majestad Y toda la gloria es para ti Santo eres yo, Santo eres yo Tú eres signo de alabar, tú eres signo de adorar Sobre todo autoridad Sobre todo reinas tú, Señor Aleluya Grita Santo, Santo para siempre Santo, Santo, Santo al que signo Al que signo, toda la gloria sea a ti, Padre Toda la alabanza sea a ti, Señor Levanta un clamor de guerra Levanta un clamor en esta mañana Aleluya Trae libertad a este lugar, Espíritu Santo Trae libertad Aleluya Gracias, Espíritu Santo Gracias, Espíritu Santo Gracias, Espíritu Santo Levanta un clamor Levantamos un clamor Por sanidad y redención Muéstranos lo que tú ves Los secretos de tu corazón El unido fide hoy Su libertad y salvación Ármanos con tu valor Lo que deseamos es revolución Que el cielo se parta en todo Inúndanos En el desierto frote en ríos Y mira soja hoy Hosana, Rey de salvación Hosana, Dios Santísimo Hosana, Jesucristo Jesucristo el Rey Hosana, Rey de salvación Hosana, Dios Santísimo Hosana, Jesucristo Jesucristo el Rey Levantamos un clamor Por sanidad y redención Muéstranos lo que tú ves Los secretos de tu corazón El unido fide hoy Tu libertad y salvación Ármanos con tu valor Lo que deseamos es revolución Que el cielo se parta en todo Inúndanos En el desierto frote en ríos Y mira soja hoy Hosana, Rey de salvación Hosana, Dios Santísimo Hosana, Jesucristo Jesucristo el Rey Hosana, Rey de salvación Hosana, Dios Santísimo Hosana, Jesucristo Jesucristo el Rey Hosana, Jesucristo Hosana, 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 Hosana Oh, sana al Rey Oh, sana al Rey de salvación Oh, sana al Dios Santísimo Oh, sana a Jesucristo, Jesucristo el Rey Oh, sana al Rey de salvación Oh, sana al Dios Santísimo Oh, sana a Jesucristo, Jesucristo el Rey ¡Decláralo! Tú eres Rey de mi vida Tú eres el Rey de mi corazón Por eso te canto, te alabo, te danzo Con todo mi corazón, Señor Porque tu amor, tu amor me enseña a serlo Porque cada día que yo te conozco más Es un día menos que yo me aparto de ti Porque cuando tú le conoces Porque cuando tú le amas No te vas de este lugar Sino que más te afirmas en su palabra Más te afirmas en sus promesas ¡Aleluya! Tu amor me enseña a danzar A celebrar con el corazón Y con danza daremos gracias ¡Cuánto dan gracias! ¡Cuánto dan gracias! A gritar, a celebrar Tu nombre, oh Dios Y con gritos te damos la gloria Es el desbordar Tu libre corazón Y hoy tenemos Dios Cargar es imposible Seremos la generación que danza Que danza por tu gran amor Por tu gran amor, oh Dios Por tu gran amor, oh Dios Seremos la generación que grita Que grita por tu gran gloria, oh Dios Por tu gran gloria, oh Dios ¡Vamos con tus palmas! Tu amor me enseña a danzar A celebrar con el corazón Y con danza daremos gracias ¡Cuánto danza por tu gran gloria! Tu gloria enseña a gritar A gritar, a levantar Tu nombre, oh Dios Y con Cristo te damos la gloria Es el desbordar ¡Vamos con tu gran gloria! ¡Vamos con tu gran gloria! ¡Vamos con tu gran gloria! Y hoy te vemos Dios Cargar es imposible Seremos la generación que danza Que danza por tu gran amor, oh Dios Por tu gran amor, oh Dios Seremos la generación que grita Que grita por tu gran gloria, oh Dios Por tu gran gloria, oh Dios ¡Vamos a nadar con todos los pies! ¡Vamos a nadar! ¡Vamos a nadar con todos los pies! 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 ¡Vamos a nadar! ¡Vamos a nadar con todos los pies! 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 Quiero entregar para ser, para ser tu voluntad, guíame, guíame, Señor, oh, oh, Cristo, venme aquí. Hoy me quiero entregar para ser tu voluntad, guíame, Señor, oh, mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame, déjame de ti beber algo eterna. Pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón. Oh, mi Cristo, oh, mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame, déjame de ti beber. Ven y bebe de las aguas, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame, déjame, déjame. Déjame, déjame besar tus pies. Y así podré escuchar tu corazón, Señor. Déjame, déjame besar tus pies. Oh, Cristo, oh, Cristo, déjame. Oh, amado Cristo, déjame con ti, vengo al altar, vengo al altar. Oh, a beber de ti, Cristo, 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 pues tú me restauras, pues tú me sanas, tú me cambias, tú me cambias. Oh, Cristo, tú cambias este corazón duro, tú quitas este corazón de piedra por uno de carne, por un corazón humilde, sencillo, que te ame, que ame tu presencia. Oh, déjame besar tus pies, lléname. Oh, porque tú transformas mi vida, porque tú cambias todo mi ser, todo mi ser. Oh, aun cuando ya creías, aun cuando ya crees que no tienes nada que cambiar, que no tienes nada que venir y entregarle a Dios, Él te quiere seguir perfeccionando para que llegues a esos lugares de gloria, para que llegues a esos niveles de gloria. Y alcances esa dimensión gloriosa en su presencia. Oh, déjame entrar hoy en tu dimensión, Señor. Ríndete hoy a Él, ríndete hoy a Él, para eso te has acercado hoy al lugar santísimo, para rendirte a Él, para besar sus pies, para humillarte delante de su presencia. Tú no eres nadie, tú no eres nadie delante de Él, Él es el Rey de reyes, Él es el Señor de señores, tú eres su hijo, eres su hija, no te creas más que Él. Tú eres su hija y Él te ama y Él anhela que tú le busques, Él anhela ese amor igual, con esa pasión que tanto nos ama, Él anhela que tú también me ames. Que digas, Padre no puedo vivir sin ti, que digas no quiero salir ya de este lugar, no quiero pasar ni un día más sin tu presencia. Yo vivo para ti, yo vivo para ti, yo vivo para ti, dile yo vivo para ti. Dile hoy te rindo mi sé, hoy te rindo mi sé, te doy mi amor. Yo vivo para ti, yo vivo para ti, yo vivo para ti, yo vivo para ti, en cada partida, mientras hay aliento en mí. Mientras hay aliento en mí, vamos no te quedes sin cantar esta alabanza. Dile hoy te rindo mi sé, hoy te rindo mi sé. Hoy te rindo mi sé, hoy te rindo mi sé, vamos tú mismo te rindo mi sé, vamos tú díselo te doy. Vamos díselo te doy. Te doy mi corazón. Todos, todos adorándole. Yo vivo, Vivo para ti, en cada partida, que pasas y aliento en mí y estás tú como en mí y ese es mi deseo honrarte a ti con todo mi ser y con todo mi ser te adoro a ti y con todas mis fuerzas te alabaré te alabaré que hermosa adoración mi adoración eres tú Señor hoy te rindo mi ser me doy mi corazón yo vivo para ti en cada palpitar mientras haya aliento en mí Dios ha su obra en mí Dios ha su obra en mí hoy te rindo mi ser me doy mi corazón yo vivo para ti yo vivo para ti en cada palpitar mientras haya aliento en mí Dios ha su obra 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 en mí te rindo mi ser te rindo toda adoración te entrego mi corazón a ti hoy hoy Porque yo quiero vivir para ti, que mis días sean entregados a ti Cada segundo, cada minuto de mi vida, mientras haya aliento De cantar, de alabar, de servir amado Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón Yo vivo para ti, mi cara palpita, mientras haya aliento en mí Dios, haz tu nombre en mí Habla con Él Habla con Él, Señor, oí Ahí, en el trono de gloria, en el trono de la gracia, en la intimidad Donde estás tú y Él, cara a cara Habla con el Señor Dile, Señor, yo quiero que llenes mi vida Señor, yo quiero más y más de ti Más y más de ti Más y más de ti Quiero abrazarte, Padre, y no quiero soltarme No quiero soltarme, quiero ir contigo, quiero ir caminando contigo Oh Padre, oh Cristo, mi Señor Oh Cristo, mi Señor Yo rindo mi ser a ti Yo rindo mi ser a ti Cuando tú le rindes todo a Él Cuando tú le rindes tus pensamientos, tus acciones, tu caminar, tus decisiones Cuando tú le rindes tu familia, tus hijos, tus padres Cuando tú le rindes todo a Él Vas a ver una respuesta inmediata Créelo, cree en Jesús Cree en sus obras Sus obras se manifiestan día con día Cree en sus milagros Comienza a creer El pueblo que le hace falta es creer En el poder, en el poder del amor del Padre Comienza a creer Y rinde todo tu ser a Él Dile, rindo mi ser, rindo mi ser Y comienzo a creer Y comienzo a valorar Y comienzo a amar, amar, amar Tus obras, Señor Rindo, rindo todo a ti Rindo todo a ti Todo mi ser a ti Mi corazón a ti Rindo mi ser Mi corazón Las voces de este pueblo Se unen a los ángeles Y le dicen hoy al Espíritu Rindo mi ser Amén hermanos Amén hermanos Adórelo Levante sus manos Levántelas Levántelas El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo está aquí Gracias Padre Levanta las manos Levante sus manos Adórelo Adórelo Que Él está aquí En su casa En su corazón Arriba, arriba las manos Arriba, arriba Otra vez Rindo 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 mi ser Mi corazón A ti, a ti, a ti, a ti amado Yo rindo Yo rindo mi ser Vamos, dile Rindo, rindo Rindo mi ser Mi corazón Así como eres Tal como eres Dile al Señor Te rindo Mi corazón Enojón Mi corazón alegre Te rindo mi corazón Que a veces no siente nada Yo lo rindo a ti Porque yo sé que tú vas a hacer un cambio en mi vida Un cambio radical Yo sé que tú vas a poner un corazón transparente Un corazón que te busque Que solo lleve tu presencia Mi corazón Mi corazón Yo rindo a ti Rindo mi ser Todo, 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 todo Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Yo rindo Yo rindo mi ser Mi corazón Mi corazón Vamos quebrándole ese corazón Quebrándole Yo rindo mi ser Mi corazón Yo rindo mi ser Yo rindo mi ser Mi corazón Mi corazón Yo rindo mi ser Mi corazón Mi corazón Yo rindo mi ser Yo vivo, yo vivo para ti, yo vivo, yo vivo para ti, yo vivo, yo vivo para ti Yo vivo para ti, yo vivo para ti 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 Dan ese aplauso fuerte a Jesucristo Yo vivo para ti 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 Amén Yo vivo para ti 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 Porque no se le puede servir a la vez a Dios y a las riquezas Cuando somos capaces de entregar a Dios parte de nuestro dinero que le pertenece a Él Con absoluta tranquilidad Entonces estamos confiando en Él Y rompiendo el poder del dinero en nuestras vidas Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente Y el que siembra generosamente, generosamente también segará Cada uno dé como propuso en su corazón No con tristeza ni por necesidad Porque Dios ama al dador alegre Y poderoso es Dios Para hacer que abunde en vosotros toda gracia A fin de que teniendo siempre en todas las cosas Todo lo suficiente Dios va a cubrir todas tus necesidades Y todo lo suficiente En el nombre de Jesús Yo bendigo sus diezmo Bendigo sus ofrendas Y tráigalo a Dios Al alfolí Porque ahí es donde dice la palabra Que hay que traerlo Al alfolí Los bendecimos Serán multiplicados y prosperados En todo lo que ustedes hagan Amén Y amén Yo les pido una disculpa A mis hermanos de Facebook Vamos a esperar un momentito Nada más En lo que el pueblo pasa En lo que el pueblo pasa Al alfolí Amén Amén Solo un momentito Solo un momentito El pueblo está pasando al alfolí Amén Para empezar El mensaje de esta mañana Gloria a Dios Amén Ya están bendecidos Ya están bendecidos Mi hermano Ya puede pasar Ya se bendecidos Gloria a Dios Ya están bendecidos Ahora sí Relájense Pónganse cómodos ¿Cuántos quieren escuchar Palabra del Señor? ¿Sabía usted? Porque yo no Que el Espíritu del Señor Está conformando A su ejército poderoso Que el Espíritu del Señor Está conformando A un remanente poderoso Que el Espíritu del Señor Está conformando A su iglesia poderosa A continuación Les voy a expresar O a presentar La palabra profética Y la revelación Que el Señor Le entregó A una profeta Una sierva del Señor Ella es de Ciudadanos Es de Israel Pero creo que vive En Estados Unidos Le dio esta palabra Esta revelación Y yo se las voy a dar Dice así Yo la transcribí Para ustedes Para mí El Espíritu del Señor Está reuniendo A su ejército poderoso El Espíritu del Señor Está llamando A cada soldado Que responderá A su llamado Y está levantando Gente como Un poderoso Ejército En el Gente Ustedes Pueblo Remanente Esta gente No se enredará Con las Supercherías Trampas Artificios Artificios Del enemigo Tú ya conoces Las trampas Del enemigo Conoces Sus Sus mañas Sus artificios Ya tú Los puedes discernir Y esta gente No se va a enredar Con todo eso Por el contrario Atará Al enemigo Tú sabes Cómo atarlo ¿No? Atará Al enemigo Y lo vencerá Por el poder De la palabra Y la sangre Entonces Transcribiendo La palabra Que el Señor Le dio A esta sierva Yo digo En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Por esta palabra Que está Declarada Y establecida Aleluya Y yo alabo Al Señor ¿Cuánto dicen Aleluya A su nombre? A su nombre Porque nosotros Debemos Formarnos Y conformarnos Para ser Un ejército Movernos Conforme a su Espíritu Sigue la palabra Si Tu Palabra Si tienes El poder De la palabra Puede salir De tus Labios Va a salir De nuestros Labios Lo que Tiene el poder Es la palabra Yo siempre Se los he Dicho Yo puedo Andar en la calle Con mi Biblia En la mano Pero el poder Del Señor Está en la Palabra Y va a salir De tus labios Como una Espada Poderosa Dice Que Corta Penetra Divide El alma Del espíritu Sigue La palabra Profética El Señor Habla de una Osadía Que no Conocemos Hay una Nueva Osadía Que viene Sobre el Cuerpo De Cristo En este Lugar Sobre tu Vida Que estoy Diciendo Que hay una Osadía Del Señor Y una Promoción Hacia el Siguiente Nivel De tu Vida El Señor Nos está Llevando Hacia arriba En el Cuerpo De Cristo Porque la Guerra Está Arreciando La Guerra Está Arreciando Allá Afuera En el Mundo Carnal Material Pero el Señor Dice Y él Dice Dice La hermana Que cuando La guerra Arrecien También Aumentará Tu Osadía Tu Valentía Por lo Tanto Tu Autoridad Así Como el Señor Va a Aumentar Tu Osadía Va a Aumentar Tu Autoridad Caminarás En mí Para Vencer Y Conquistar Al Enemigo Sigue Diciendo La Palabra Puedes Sentir La Osadía La Vas a Sentir Levantándose Dentro De Ti Puedes Sentir La Unción Puedo Ver A Muchos De Ustedes Ahora Mismo Aunque Ustedes No Lo Puedan Ver Tienes La Osadía Justo Delante De Ti Ya Estás En El Próximo Nivel Fíjense La Tienen Y Ni Cuéntas Se Han Dado Hasta Donde Ha Llegado El Enemigo Ya La Tienen Ya Está Sobre Ti Lo Sepas O No La Osadía Y La Autoridad Ya La Tienes Para Que Vayas Al Siguiente Nivel Va A Venir Puedas Pasar Al Siguiente Nivel Viene Ya Está Sobre Ti El Señor Te Dice Continúa La Hermana Puedes Ver Y Reconocer Que Este Es Un Método De Guerra Ese Es Un Método De Guerra Puedes Ver Y Reconocer Que El Poder Para Vencer Está Aquí Ahora En Mi Palabra Mi Palabra Hablada El Señor Dice Este Es El Descanso En Mi Guerra Mi Palabra Va Adelante Conquistando Devorando Venciendo Aplastando Al Enemigo Su Palabra Estoy Oyendo Dice A Israel La Jerusalén La Sion Veo Tanques En El Campo De Batalla Oigo Al Señor Decir Los Traeré De Regreso Los Traeré De Regreso No Poderán Ir Más Lejos Que La Roca Los Traeré De Regreso Dice El Espíritu Del Señor Por Mi Poder Y Mi Intervención Divina Aquí hay una Clave La Intervención Divina Del Señor De Dios De Dios Todopoderoso No Nos Dejará Ir Más Allá De La Roca No Podemos Ir Más Allá De La Roca No Podrán Ir Más Lejos De La Roca Dice La Palabra Yo Los Traeré El Espíritu Del Señor Por Mi Poder Y Mi Intervención Divina Cualquier Cosa Que Mi Espíritu No Pueda Revertir Levántense En oración Oigo El Señor Decir Cuando vea Los primeros Ataques Comienza A clamar Con ayuno Y oración Cuando tú Veas Que empiezan Los ataques A tu vida Dice Que el Señor Tienes Que levantarte En oración Y ayuno Para que Venga La Intervención Divina Continúa La hermana Dice El Señor Hay un Propósito Más Allá De lo Que puedas Ver Y de lo Que parece Absolutamente Negativo Levantaré Una rosa En el Desierto Que dará Fruto Luego Podrás Ver Mi provisión Y mi Abundancia Fluyendo Como un Río Levantará Una rosa En el Desierto Que dará Fruto Después De todo Lo que Estés Pasando En esta Guerra Y luego Podremos Ver su Provisión Y su Abundancia Va a fluir Como un Río En nuestras Vidas Pero Nosotros No oramos Ni ayunamos Cualquier Problemita Que nos Cae Encima Uff Dice El Señor Que va a Revertir Todo eso Cuando tú Te levantes En ayuno Y oración Porque Él va A intervenir Y es una Intervención Poderosa Divina Que viene De lo Alto No es Que Hay Pastores Por mí Porque No es Intervención Te va A ayudar Pero No Como La Divina Y entonces El pastor Lo que debe hacer Es decirte Sabes Que vamos A ponernos En ayuno Y oración Para que Venga Directamente De lo Alto Hasta aquí La palabra Que recibió Esta hermana En abril De 2021 ¿Qué significa Esto para Nosotros Hoy? ¿Qué es lo Que significa Si le prestaste Atención A la palabra A la revelación Que le dieron A esta sierva ¿Qué significa? Este es un plan Activo De Dios Para la victoria Un plan Activo Para la victoria De su remanente De su pueblo Si tú Quieres Hacer una Fiesta ¿A quién Hablarías? Si tú Quisieras Hacer una Fiesta ¿A quién Hablarías? A un Taquero A un Chef A una Cocinera A lo A lo mejor A lo mejor Mandas Hacer Un Trompo ¿No? También Hablarías A músicos Y bagelarines Si tú Quisieras Hacer Una Fiesta Una Marimba No lo sé Pero si Quieres Vencer Al enemigo El señor Pensó En llamar A un Ejército El señor No pensó Hacer fiesta Ni Pachanga Empezó Él Empezó A formar Un ejército ¿Y en quién Se va a apoyar? En su Remanente Él va A reunir A un Ejército Poderoso Por lo tanto Yo creo Que él Tiene un Plan Activo De Victoria Un Plan Que Él Ha Levantado Para Nosotros Si Nos Reunimos Como Su Ejército Si Realmente Empezamos A Levantar A Reunirnos Realmente Como Su Ejército Como Él lo Declara En esta Palabra Que Él Quiere Que Nos Levantemos Como Porque Él Lo Está Conformando Dice Lo Está Formando Aunque Existen Muchas Características Diferente En un Ejército Existen Muchas Características En un Ejército Existe También Un Componente Esencial Un Componente Escúcheme Bien Hay 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 Características En formar Un Ejército Yo Te Podría Hablar Muchas Espirituales Que Están En la Palabra Pero Permanece Este Componente Esencial Permanece Sobre El Resto Que Lo Hace Verdaderamente Poderoso Y Y yo Me Me He Dado Cuenta Se Formó Se Formó Un Pequeño Grupito La Pastora De Siete Guerreros Ahí Estamos Levantándonos Con Poder Hay un Grupito Y ustedes Ni lo Saben Y el Ministerio Ha empezado A levantarse Véalo Hoy Está Llena La Iglesia Alabanza Poderosa Gloriosa Mis Pies Mis Pies Ya están Flaquitos Ya están Flaquitos Ahí oramos De todo Y por Ustedes Y por Todos No me Dejarían Mentir Algunas Hermanas No voy A decir Quienes No me Encanta El Chisme Hay un Componente Esencial Que Permanece Sobre El Resto Pero Ustedes No Lo Han Descubierto Un Componente Que Te Hace Verdaderamente Poderoso La Unidad La Unidad Y esto No es Novedad Para Nosotros Pero no Más Que Nunca Es Vital Es Vital Caminar En Unidad En Este Tiempo Muchos No Lo Han Entendido Es Vital Es Es Esencial Es Poderoso Y Ellos Oraban Unánimes Se Acuerdan Donde Viene En El Corán En El Mahagavita En Donde Viene En Donde Viene El Que Ellos Oraban Juntos Unánime Unánime Donde En La Biblia No No Viene En El Corán No Viene En Mahagavita Viene Tu Palabra En La Palabra Del Señor No Es Una Novedad Y Es Vital Empezar A Caminar En Unidad En Estos Tiempos Ese Componente Es La Clave Para La Victoria Es La Clave Para La Victoria De Los Próximos Días En Este Tiempo La Unidad Victoria Sobre Tu Finanza Victoria Sobre Tu Sanidad Y Victoria Sobre El Gobierno De Esta Nación La Unidad Necesitamos Unirnos En Todo Lo Que Hacemos Oración Ayuno Reunión Pachanga Fiesta En Todo En Todo Lo Que Hagamos Necesitamos Unirnos Empezar A Conocer Esa Verdadera Unidad Esa Fue La Clave De La Victoria De La Iglesia Primitiva Cristiana La Unidad Comían Comían Juntos Compartían El Pan Se Repartían Su Dinero Oraban Juntos Ayunaban Juntos Guerreaban Juntos Intercedían Juntos Es Es uno De Los Factores Determinantes Es Un Factor Determinante De La Velocidad Y El Crecimiento De Tu Vida El Crecimiento Espiritual La Unidad Madurez Como Hijos E Y Eso Por Mencionar Algunos Madurez Bendición Sobre Tu Finanza Sanidad Crecimiento Espiritual Que No Lo Tienes No Has Podido Lograrlo Y Si Lo Tienes Lo Tienes A Medias Pero La Unidad Es El Factor Determinante En Todo Lo Que Hagamos Mientras Transcribía Yo Esta Palabra De Estas Cierro Del Espíritu Santo Me Habló Me Vino A mi Mente Un Versículo Que Decía Como Un Hombre Podría Perseguir A Mil Si Su Roca Cristo No Se Los Hubiera Entregado Como El Señor Dice Que Un Hombre Va A Perseguir A Mil Si Su Roca Es Cristo Un Hombre Como Podrían Dos Hacer Huir A Diez Mil Si El Señor Ya No Se Los Hubiera Entregado En La Unidad Orar Juntos Todo Este Remanente Estar Unidos Mira Si solo Alguno De Ustedes Si solo Alguno De Nosotros Nos Decidiéramos A ponernos En unidad Con Otros Sobre La Palabra De Dios Claro Podrían Traer Cambios En Sus Casas En Sus Ministerios En Su Familia Con Solo Que Uno De Ustedes Decidieran Ponerse En Unidad Con Otros Toda La Vida Recurden Al Pastor Y No Es Que Me Estoy Quejando Porque No Le Habla A un Hermano Porque No Le Dice Hermano Vente A Cenar Yo Quiero Que Me Apoyes A Orar En Unidad Porque No Le Hablas Vente A Comer Te Invito Un Taquito De Frijol Pero Necesito Que Me Ayudes Necesito Ponerme En Unidad Además Imagínate Ponte A Pensar Cuál Sería El Daño Que Todo Un Ejército Podría Causar Si Nos Unificáramos Sobre La Palabra De Dios Podríamos Cambiar Circunstancias Completas Cualquier Circunstancia Cualquiera Se Recuerdan De Eclesiastes 4 12 Que Normalmente Lo Usamos Cuando Vas a Cazar A Alguien Eclesiastes 4 12 Dice Uno Solo Puede Ser Vencido Pero Dos Pueden Resistir Estás Oyendo Eso Te Está Cayendo El 20 Lo Estás Disciriendo Uno Solo Puede Ser Vencido Tú Solito Puedes Ser Vencido Pero Si Le Hablas A Tu Hermano Oye Vente A Comer Y Vamos A Orar Pero Dos Pueden Resistir Ahora Imagínate Un Ejército Todo El Pueblo Hermano Pastor Díganle Al Pueblo Los Invito Que Vengan Hoy A Mi Casa Porque Hay Una Circunstancia Muy Difícil Y Solo Ese Ejército Podrá Cambiarlo No Le Ronca Para Que Pase Eso Le Ronca En La cuerda De Tres Hilos No Se Rompe Fácilmente ¿Sabe Por qué Te Digo Que Le Ronca Porque Cuando La Pastora Dice A ver Quien Le Van A dar Tal Día Para La Oración Parece Que Le Costuraron Los Labios Pegados Nadie Los Abre Por eso Le Ronca Eclesiastes 4 12 Dice Uno Ah bueno Ya lo Leímos La cuerda De tres Hilos No Se Rompe Fácilmente La Cuerda De tres Hilos No Se Rompe Fácilmente Como Usted Puede Ver Cada Hebra Por Sí Sola No No Altera Lo Que Son Cada Es Independiente Y no Altera La Otra Es Hecho Que Sigue Siendo Tres Siguen Siendo Tres Hebras Y no Se Rompe Resisten Son Hebras Individuales Tú Tienes El Poder Mi Hermano Tiene El Poder Mi Hermana Tiene Poder Los Tres Tienen Poderes Imagínate No Se Alteran Los Tres Tienen Poder Ahora Imagínate Todo El Ejército Si Tres No Se Rompe Fácilmente Siguen Siendo Las Mismas Hebras De Una Cuerda La Diferencia Es Que Están Entrelazadas Unas Con Otras Para Llegar A Ser Un Resultado De Un Incremento O Del Incremento De Una Asombrosa Fuerza Es El Resultado Del Incremento De La Fuerza De Tres Hebras Tú Y Dos Hermanos Más O Todo El Ejército En Unidad Yo No Sé Si Tú Sabes Que Dios Es Capaz De Proveernos De Los Desde Los Lugares En Que Tú Creas O Que Te Parezca Que Está Vacío O Llenos De Destrucción Pero Dios Es Capaz De Proverlos Aún Te Encuentres En Tú Sientas Que Estás En Un Vacío Profundo Que No Pasa Nada En Tu Vida O Que Hay Una Situación De Destrucción Sobre Tu Vida Y Tu Familia El Señor Es Capaz De Proverte Lo hemos Platicado Aquí Y lo Hemos Platicado Allá Afuera Estamos Ingresando Escúchenlo Por Favor Disciernan Estamos Ingresando A tiempos Extremos Y Difíciles Son Tiempos Difíciles Extremos Para Los Estándares De Este Mundo Ayer La Pastora Antier Me Dice Cámbiale A ese Noticiero Ya No Los Quiero Ver Es Que Nada Más La Aprendes Y Muerte Aquí Muerte Allá Destrucción Allá Estamos Ingresando A esos Tiempos Tiempos Extremos Pero Para Los Estándares Del Mundo O sea Para Los Patrones Del Mundo Ya Hablamos De Eso El Señor Está Estremeciendo El Mundo Pero Dios Tiene Otros Planes Para Su Pueblo Dios Tiene Otros Planes Para Este Remanente Dice Esta Hermana Y al Final Que Dios Le dio Un Sueño Dice Que Dios Le dio Un Sueño Por eso Fue La Palabra Y Revelación Y En En Este Sueño Ella Veía A Otros Que Estaban Con Ella De Pie En Un Parque Y Dice Que Veía Que Venía Como Una Tormenta Y Y Ese Momento Manejamos Nuestro Automóvil En La Dirección Que Pensábamos Que Podíamos Escapar De Esa Tormenta Era Eminente Era Premiante Ya Venía Sobre De Ellos Cuando Detuvimos El Auto Estábamos En Un Lugar Que Era Tan Claro Que Teníamos Que Podíamos Ver A Miles De Miles Y Una De Las Personas Vio En Una Nube En El Cielo Y Nos Dijo Que Se Estaba Formando Un Embudo Desde Esa Nube Me Imagino Que Como Ella vive En Estados Unidos Un Embudo Es Como Un Tornado En Estados Unidos Sufren Mucho De Tornados Me Imagino Que Esa Era El Sueño Dice Que Veía Miles Y Miles Que Iban A Varias Personas Y Vio En La Nube Las Vio En El Cielo Y Nos Dijo Que Se Estaba Formando Un Embudo De Esa Nube Un Tornado Dice Cuando Observamos El Embudo El Tornado Se Formó Rápido Y Es Cierto Se Forman Rapidísimo Van Agarrando Levantan De Todo Basura Carros Personas Dice Que Veían Miles En El Sueño Y Una De Ella Fue La Que Le Dijo Que Se Estaba Formando Un Embudo Entonces Ese Embudo Se Formó Muy Rápido Tocando Tierra Moviéndose Rápidamente Y Dirigiéndose Hacia Nosotros Hacia Ellas A Su Carro Donde Estaban Supimos Que No Había Posibilidad De Escapar De Su Ruta En Ese Punto Así Que Nos Tiramos Hacia Al Suelo Con Nuestros Rostros Hacia Abajo Se Han De Hab Bajado Del Carro Se Tiraron Al Suelo Con Hacia Abajo Dice La Hermana Cubrimos Nuestras Cabezas Con Nuestras Manos Mientras El Tornado Pasaba Sobre Nosotros En lugar De Quedarnos Contra El Suelo Nos Pusimos De Pie En El Ojo De La Tormenta Si Porque Se Los Podía Levantar Pero Tuvieron La Osaría La Valentía De Ponerse De Pie En Medio No Se Si Has Visto Algunas Películas De Ese Tipo Yo He Visto De Moda De Ciclones De Tornados Y Que Dicen Que En El Mero Centro Era Donde Los Científicos Podían Pararse Con Sus Equipos Para Estudiar Los Yo Creo Que Habrá Visto Alguna De Esas Películas Dijo Vamos A Pararlos En Medio Y Se Pararon En Medio De La Tormenta Se Pusieron De Pie En El Ojo De La Tormenta No Nos Causaba Daños Ni Destrozos En Lugar De Ellos Comenzaba A Caer Dinero Oro Y Tesoro Tesoros Sobre Nosotros En El Sueño Si Me Imagino Que Todo Lo Que Levanta Pues Algunas Cosas Caían No La De Este Dinero Oro Y Tesoro Les Caían Cosas Estiramos Nuestros Brazos Y Nos Reímos Estaban Llenos De Gozo Al Ver Que No Les Pasaba Nada Yo Les Digo Dios Puede Traer Más Que Provisiones Más Que Oro Y Dinero Dios Te Puede Traer Más Que Provisiones Abundancia Desde Cualquier Lugar Donde Parezca Que Está Vacío O Que Haya Destrucción Yo Veo Así El Sueño Que Te Puede Traer Abundancia Una Situación Totalmente Difícil Pero Solo Dios Es El Único Que Te Puede Traer Provisión En Cualquier Situación Que Estés Donde Parece Que No Hay Nada Porque Él Es Es Especialista Él Se Especializa En Hacer Que Sucedan Imposibles Ustedes Y yo Tenemos Muchas Cosas Que Cumplir Todavía En Estos Tiempos No Hemos Llegado A La Meta No Hemos Terminado La Carrera Ni Se Lo Crean Ni En Sueños Bueno Si Se Lo Da El Señor Bueno Amén Pero No Hemos Terminado La Carrera Hay Muchas Cosas Que Cumplir Todavía Pero La Voluntad De Dios Es Que Hagamos Las Obras Mientras Descansamos La Voluntad De Dios Es Que Hagamos Su Obra Gracias Por Su Amén Gracias Por Su Gloria Dios Porque La Voluntad Del Señor Es Que Hagamos Sus Obras Podemos Pelear Y Descansar Con Él Si Le Creemos A Su Palabra Y Declararla En Fe Hoy En La Mañana En La Adoración De Sierra Pastora Hay Que Declararla O Geraldine También Creo Que Lo Que Dice Que Nos Falta Fe A veces Declaramos La Alabanza Pero Ni Sabemos Que Le Estamos Diciendo Al Señor Mientras Nos Unimos Como Un Solo Cuerpo Seremos Cada Vez Más Osados Si Tomamos La Decisión De Unirnos Como Un Solo Cuerpo En Unidad Seremos Más Osados Nos Volveremos Más Valientes Nos Volveremos Más Maduros Es Más Nos Volveremos Más Inteligentes No Se Rían No Quiere Que Seamos Tontitos Pero La Sabiduría Y El Conocimiento Te Va A Llegar De Lo Alto Y En El Espíritu Santo Te Estoy Hablando Hablarás La Palabra De Dios Con Mayor Autoridad Hablarás Con Poder De Lo Que Más De Lo Que Ya Sabes O Hayas Conocido Podemos Esperar Eso Y Vendrá Es Más Llegará Un Punto Donde Podremos Ver Milagros Extremos Provisión Provisión Extrema Muchos Ya La Han Visto En Sus Vidas Pero Ese es El Resultado Si Nosotros Nosotros Unificamos Su Cuerpo En Su Palabra Si Nosotros Nos Unificamos En Su Palabra Veremos Resultados Extremos En Todo Lo Que Hagamos Milagros Abundancia Cosecha Y Cosecha De Personas También Que Tanta Falta Nos Hacen La Sacaremos De Las Tinieblas Hacia La Luz De Cristo Para Que Su Nombre Sea Levantado Y Glorificado En Lugares Donde Antes Era Burlado Nuestro Señor Jesucristo ¿A cuánto No se Han Burlado De Ti Cuando Se Burlan De Ti Se Burlan Del Señor Y Si Nos Levantamos Y Nos Paramos Como Un Solo Cuerpo Como Un Solo Remanente En Unidad No Debemos Olvidarnos Orar Por Israel La Nueva Jerusalén Dios Me Habló Que Debíamos Orar Y Unar Por Israel Nuestro Señor Jesucristo Era Judío Y No Es Que Nos Estamos Volviendo Mesiánicos Hay Una Hay Un Grupo De Hermanos Que Por Latinoamérica Tienen Simplemente Son Mesiánicos Ahora Si Que Ellos Se Apoyan Mucho En El Antiguo Testamento Pero Creen En Jesucristo Creen Sus Tradiciones Todavía Pero Nosotros No Debemos De Olvidarnos De Israel Cuando Estemos Unidos Hay Que Orar Por Israel Orar Y Ayunar Pero Ya Esa Es Una Decisión Personal El Espíritu Santo Te Lo Va Mostrar Y También Que Oremos Y Ayunemos Por México A veces Es Necesario Que Nosotros Como Parte De Esta Nación Nos Paremos En Unidad Para Hacerlo Orar Por Nuestro País Aquí Vivimos Aquí Nacimos Y Recibiremos Gracia Y Favor De Parte De Nuestro Señor También Es Necesario Que Este Remanente Sea Parte De Unidad Y Al Hacerlo Recibiremos El Poder Del Espíritu Santo Para Desatar La Intervención Divina Sobre Este Remanente Sobre Este Ministerio Y Sobre Cada Uno De Nosotros Es Importante La Unidad Todo Lo Que Hagamos Vamos A Hacerlos Unánime Todo Y No Es Que Este Enojada La Pastora Y Yo Que Porque No Nos Invitan No Lo Que Pasa Es Que La Unidad Es Poderosa Va Traer Intervención Divina Sobre Tu Vida Sobre Tu Familia Sobre Tu Trabajo Sobre Tu Nación ¿Cuánto Le Cree Cree Tenemos Que Creerle Al Señor Él Es Fiel A Su Palabra Si Él Nos Ha Hablado Y Habló A Través De Una Sierva Que Es Profeta Y Le Dio Revelación Nos Está Hablando A Esta Congregación Remanente Pueblo Nos Está Hablando Tenemos Que Empezar A Trabajar En Unidad Para Que Pueda Venir Su Intervención Divina A Llorar Si Es Que La Quieres Si Es Que La Necesitas Digamos Amén Amados Que Señor Les Bendiga Y Que Se Lleven Este Mensaje Grabado En Su Espíritu No En Su Mente Empiecen A Trabajar En Unidad Y Empezaremos A Ver Cosas Extremas Dios Les Bendiga